Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a conocer la Avenida Primera, que es el parque lineal más grande de toda Latinoamérica. Así que, sin más que decir, acompáñenme en esta aventura. Ah, por cierto, se me olvidó decirles que este lugar se encuentra en Montería, Córdoba, Colombia. Ahora sí, comenzamos. Y bueno chicos, ya estamos caminando por la Avenida Primera en estas calles súper hermosas y maravillosas. Y les quiero comentar algo, antes no se llamaba de esta forma. La gente le conocía como las orillas del río, porque obviamente tenemos el río Sinú a un lado de nosotros. Después la gente le empezó a conocer como Avenida 20 de Julio. Y ahora la conocen todos como la Avenida Primera, que es esta avenida llena de árboles, animales silvestres y cosas muy interesantes que vamos a ver a continuación. Y bueno chicos, algo que nos podemos encontrar también en este lugar es esta vía de bicicletas, en donde la gente de aquí de Montería pasa y viene y regresa y va y va y hace ejercicio en sus bicicletas. Este lugar también es muy ecológico, puesto que podemos apreciar demasiada naturaleza y además hay unos animalitos muy hermosos que en un momento más los vamos a conocer. Y bueno, hablando de los animalitos, por ejemplo podemos encontrar micos, que son unos changuitos. En estos momentos van a aparecer tomas de ellos, porque ahorita no pudimos encontrarlos. A ver chicos, dato curioso, interrumpimos esta programación para enseñarles a los micos. Los micos, ya estábamos acá, acaban de bajar y quiero que los vean de cerca. Miren, como pueden ver, aquí tenemos uno, está arriba de la luz amarilla, si lo pueden ver bien, ahí está el mico. Salúdanos, mira acá tenemos otro. Ah, son dos, son dos. Mira, acá se ve muy pequeñito, se ven geniales, eh. Mira, va su amigo con él, va su amigo. Chicos, de esto les hablaba. Los micos, los maravillosos changuitos, color rojo. Bien, acá hay otro, acá hay otro. Acá tenemos otro. A ver, nos están diciendo que si les ofrecemos algo, van a bajar. Vamos a conseguir algo, vamos a conseguir algo. Ay chicos, chicos, estoy muy apresurado porque necesito encontrar esos changuitos. Estamos corriendo, estamos apresurándonos. A ver chicos, miren, le vamos a dar un poquito, a ver si atiende. A ver, come. A ver, vamos con el otro, vamos con el otro, para que no se quede solo. Mira, ahí viene para abajo, ahí viene, ahí viene el chico. A ver, come. Mira. Wow, yo soy el rey, el rey changuito. Ya no soy, ya no es como Luisito comunica el rey palomo, yo soy el rey changuito, chicos. Miramos con este, lo dejamos muy abandonado solito. Hombre, no te enojes. Mira cómo come, mira cómo come. Miren su cara, disfruta la emoción de comer. Ya vamos a, vamos a finalizar con el último. Ven, ven, camínale para acá, no seas huevo. Acá lo tenemos. Y por si no han visto un chango de cerca, así son. Y bien chicos, a esos animalitos puedes darle lo que quieras, pero específicamente no les des comida salada. Y dales plátano o un banano que les guste a los changuitos. Como ven, son muy buena onda, son amigables y puedes disfrutar de ellos un buen ratito. También podemos encontrar osos perezosos en los árboles. No podemos encontrarlos tampoco, pero también hay. Y muchas, muchas iguanas, iguanas por doquier, iguanas por todos lados. Van a aparecer tomas de las iguanas que tampoco pudimos encontrarlas ahorita. Yo creo que porque va a llover, pero no importa. Aquí hay animales silvestres para todo el mundo. Y si encuentras a los changuitos, a los micos, puedes darles de comer y puedes tocarlos básicamente. Eso está genial. Ves al changuito y le das un poco de tucheto y no juegues. Un oso perezoso. Madre mía. No, inventes. Pudimos encontrar un oso perezoso, chicos. Ahora está dormido, está un poco asustado, pero no podemos acercarnos tanto porque está demasiado arriba. Y más animales como este podemos encontrar aquí en la avenida Primera. A ver, chicos, les comento. Esta avenida tiene aproximadamente de longitud 2 kilómetros y es conocida actualmente como el parque lineal más grande y el más largo de toda Latinoamérica. O sea que estamos en un lugar súper cool. Además, miren toda esta decoración que ya se acercan las fiestas de Navidad. Todas estas luces van a estar genial en la noche. Lamentablemente en estas fechas que yo estoy aquí no podemos disfrutarlas porque es hasta Diciembre. Y este video obviamente va a salir en Diciembre, pero bueno, da igual. Entonces les voy a mostrar qué otras cosas también podemos encontrar al estilo navideño. Y hablando de decoraciones, aquí tenemos una con una pequeña iguana. Y acá tenemos muchas estrellitas. Y bueno, chicos, estos sí se pasan de locos, de locura. Acá tenemos un pequeño puentecito con unas casas grandecillas de ladrillos. O sea, chequen el estilo de decoraciones que se ponen aquí en la avenida Primera en Navidad. Oigan, cuando les digo que se pasan con sus arreglos, nada más chequense este súper pesebre gigantesco. Oigan, esos están locos, pero genial. Y bien, chicos, además de todo lo que mencioné hace unos instantes, la avenida Primera también te puede servir para relajarte, para caminar por estas hermosas vistas y pensar sobre la vida, no sé, relajarte un poco y apreciar la naturaleza que realmente está muy genial. Y bien, chicos, ahora estamos en la parte del río Sinú. Y allá tenemos un planchón, que son estos, son barquitos que básicamente te cruzan al otro lado del río. Esos barquitos tienen un costo de 600 pesos colombianos. Básicamente te ayudan a no ahogarte en este inmenso río Sinú. Esos están geniales porque los puedes encontrar en diferentes tonalidades, diferentes colores, con diferentes banderas, con diferentes nombres. Ahora sí, vamos a subirnos a uno para que vean cómo es la experiencia. Y bien, chicos, ya estamos dentro de un planchón, que son estos barquitos de colores, como pueden ver. Y es que estamos cruzando hacia el otro lado del río. Básicamente para esto sirve, son muy baratos, cuesta 600 pesos colombianos. Aquí les pongo la conversión a pesos mexicanos. Y está genial porque estos lanchitas o barquitos, no sé cómo los conozcan, están muy bonitos y no son nada caros. Además, si se llega a hundir el barco, miren, aquí tenemos unos chalecos salvavidas para que nadie se ahogue, por si tú no sabes nadar. Y si tienes la tendencia a marearte, aquí no te vas a marear porque van demasiado despacio y vas a tener un viaje muy relajado. Y bueno, chicos, seguimos con las decoraciones. Y acá detrás mío están creando un árbol de Navidad para esta avenida que se ve genial. Las personas ahorita están trabajando, lamentablemente no está terminado, pero vean el grado de detalle que tienen para decorar esta gran avenida. Y también, chicos, tenemos parque de diversiones para que los niños puedan jugar y divertirse aquí en la avenida primera en Montería. Y es que la verdad está súper repleto porque tenemos mucha variedad. Y tú, si eres padre de familia, si vienes a traer a tu hermano, puedes relajarte, sentarte aquí mientras ellos juegan, se divierten y sudan. Y tú, te relajas y admiras y escuchas a los pajaritos ese sonido tan hermoso que ellos cantan. A ver, algo que está bastante interesante también es que hay wifi para la gente en la mayoría de los lugares. ¿Y qué es esto de wifi para la gente, por si tú no lo conoces? Es una situación como esta, color morada, donde tú te acercas y puedes tener internet gratis. Y a mí me da mucha risa que le llamen wifi para la gente. Es como que qué rayos, ni que existiera el wifi para los perros. O no sé, ¿por qué le llaman wifi para la gente? Si tú sabes por qué, wifi para la gente. O sea, ni modo que, ¿para quién? Así que coméntamelo aquí abajo, por favor. Sigamos. Si tú quieres comer algo en esta avenida primera, tenemos muchísimas cosas para que puedas consumir. Oferecen en este lugar tintos, que son pequeños cabecitos súper baratos. También podemos encontrar fresas con crema. También podemos encontrar dulces típicos, cholados, que son unos raspados que están muy buenos. Y además tienen fruta. También puedes encontrar perritos calientes, hamburguesas y muchísimas cosas para que tú puedas comer con tus amigos, con tus familiares y con quien quieras. Aquí en la avenida primera. Y también, chicos, podemos encontrar gran variedad de artesanías. Por ejemplo, aquí tenemos unas monitas muy morenitas, unas sirenitas, diferentes tipos de collares, pulseras, bolsos. Bueno, a ustedes les llaman mochila estos, pero para mí son bolsos. Lo siento, chicos, tienen que acostumbrarse a mi mexicanés. Y diferentes tipos de llaveritos para poner tus plumas, que aquí le llaman, ¿cómo le llaman ustedes? Lapiceros, pero bueno. Infinidad de artesanías para todo tipo de situaciones. Aquí también puedes encontrarlas y también a un buen precio. Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado nuestra aventura en la avenida primera. La verdad es que este lugar fue muy emblemático para mí porque pasaba todos los días para ir a la universidad y podía ver infinidad de iguanas. También a los micos, que son estos changuitos rojos. Obviamente hay más cosas para ver, muchísimas más cosas. Lamentablemente no las podemos cubrir en este video, pero para que se den una idea, así es la avenida primera. Vénganse un día aquí a Montería para que puedan descubrirla y disfrutarla. Y por supuesto, pasear por este hermoso parque. Esto ha sido todo, chicos, y nos vemos a la próxima. Suscríbanse a mi canal y denle like a este video. Chau, chau.